a ver pues ya empezó esta madre a ver juego nuevo está grabando esta madre a ver opciones texto rápido esta madre así simón ahora después es un chico chino chica no se vea no se dice que está el pinche profesor a que sea simón hola perdona por la espera no te perdono estás en el mundo de los pokemon me digas me llamo pero me llaman profesor pokemon simón este mundo está habitado por unas criaturas llamadas pokemon me digas la gente simón conviven a ver pues ya curate quiero hacer desmadre todos ya jugaron este juego en el modo que no se lo sepan como me llamo ya que está mi nombre mira pero una vez para que vean que el juego lo hicieron para mí simón la verga vamos por la poción sacar ee no hay nada cheslangaros vamos que pedo simón ha traído ha traído un poquillir que tienes sores pues falta el día no previas ponerlo que día es hoy es miércoles wey miércoles de de pokemon xd son las 10 simón y la de la vez que pedo si es la hora estoy grabando a las 10 de la mañana y en el juego también es les valió madre ahora vamos esta el pueblito era aquí pescan aquí no se es el antro aquí es el oxo y aquí es el profesor este wey es bien puto y nos da una patada el cabrón sobre 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 aquí está el profesor que anda bien perico que pedo una misión muy importante preparando para el discurso que daría en una conferencia mentira pero hay algunas cosas que todavía no llego a comprender entonces para que lo haces bueno necesitando que cuides de un pokemon que capturé hace poco mentira los iniciales no se capturan pero bueno a ver hice un video para que eligieran que pokemon me iba a llevar y ganó a que no saben cual curate curate quiero mi inicial timón si 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 que verga pues a ver ganó el toto el wey lo quieren mucho a ver tu no tu no no tu a huevo que este si ganó wey el que se va a llevar el nombre porque fue el primero que lo comento se llama Omar verga Omar verga perdón jajijijo así que felicidades wey si si no te dio flojera y volviste a ver un video mio y no piensas que están bien culeros pues va a saber que tu ganaste y los demás que comentaron van a tener el nombre de un pokemon que capturemos ahorita si si alcanza el pinche tempo no Timon como se llamaba Omar le das like puto ya con eso está el pinche toto el que se le avienta y nos da el celular que nunca lo vamos a usar ya 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 ahí está vamos a ver como salió nuestro mira bien vergas mira baila el baile del troleo a ver ah pues normal no como cualquier vamos a quitarle el objeto para usarlo en otra pinche ocasión porque luego se lo come el solo y una del ándaro y nos dan una poción se supone que tienen que ser cinco y nos dan una pero bueno no hay perro ya me voy a la verga todavía no cuenta el pokemon de ruta porque pues porque todavía no hay pokebolas no 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 porque había una pokebola me acuerdo a la madre el primer enfrentamiento espero que me toque un pidgey wey porque el el búho está bien culero la rata está también juega minecraft y hay otra madre bien culera pero toma puto ahí está hay uno más que veas para que vea la calidad de pokemon que agarramos ahí está sabía que aquí había una madre vámonos que verga dos pasos ahí está el pinche pidgey bien vergas y ustedes dirán ay que aburrido sáltate los combates no wey que en este juego era crítico se supone que tienes que entrenar mucho para que para que te pongas bien bien chingón yo creo que ven las pokebolas wey para capturar porque vean que me importa lo que comentan ustedes también no sé un culero si les pongo el nombre de un pokemon denle like o compartanlo o algo no sé sobre sobre ahorita a ver que no sale a verga este es el primer episodio no hay pedo ya se la saben ya ya vámonos ahorita vamos a agarrar esto una vez lo bueno wey es que al principio puedes agarrar todas las vallas de los árboles y son como pociones wey son gratis los árboles son públicos vámonos vamos a curar porque vale verga ahorita no más tengo uno pero luego vamos a capturar más vámonos vámonos en chinga porque luego qué madre das un paso y ya te salen vamos a huir ahorita ya ya soy nivel 6 ya puedo vencer al rival ahorita aquí había otro nos estamos robando los mangos de la casa de este wey que le vale verga que le vale verga a ver cuándo salen los chines para que ve un objeto aquí está si ya me hace el principio de memoria de este juego wey oro, plata y cristal y el hair gold y el soul silver también como es que eso no los puedo grabar todavía pero creo que es mejor que la rata de dos patas a ver para sacarles conversación mientras hacemos este desmadre póngale ahí qué chingados quieren que suba al canal que si gameplays que si videos lo queendo de San Andrés curiosidades o si les vale madre y quieren videos en inglés como los del pinche Steven Universe o mamás así y los hago por diversión pero para variarle poquito el señor Pokémon que la ve apura esto lo paso rápido porque ya me lo sabemos ya lo sabemos todos ya ya vamos o sea cuando ya gane el primer gimnasio y ya creo que la historia cambia y y ahí si le voy a leerlo pero ahorita ya digo que no se lo sepan ya tenemos la Pokédex wey el profesor de esta generación wey un inútil no mando a darle inicial y a medida porque el pinche morro que le robo el Pokémon y ni siquiera te da lo Pokédex te la da el Louk o sea es la región más vale verga está veía le robaron el pinche chico ahorita el wey vamos a ir wey vamos a vencer ese wey vamos a capturar un Pokémon y hasta ahí ya es la siguiente seguimos la historia todo todo y la de madre vamos por aquí y brincamos esta madre ahí está el enfrentamiento del siglo vamos a pelear con este wey no más que pierdas cabrón te bloqueo el canal no mentira sobres que empiece la batalla me saque un chico ahorita que la neta es el peor inicial de todos no que no quede duda nuestro Toto él va a estar bien vergas mira se lo va a chingar que madre que pedo wey le hacemos malicioso rayos láser wey que tira por los autos le quito lo mismo más rápido pero nos la va a pelar ahorita vamos a ver ahí está era crítico así me gusta pinche Toto él es el mejor a lo mar vergas que le puse el nombre todo bien se ve que si que si la arma ahí está sale juido sobre vámonos ya como se va a llamar el rival no sé voy a elegir un nombre de los que comentaron al azar nomás para que no va a tener nombre de Pokémon pero va a tener el nombre del rival y va a llorar cada vez que lo pensamos y nos curan sobre 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 quiero las pokebolas ya de una vez a ver el rival se va a llamar r.e.j a un güey que yo le hice la imagen de perfil me acuerdo le das like puto a ver r.e.j que significa quien sabe no vas a ser rival en esta ocasión que te van a ser tu pinche profesor todo bien le damos el huevo como dirían los curiosos feos el Freddy la neta si están viendo esto y son de de curifeos no sé que chingados hacen aquí díganle al cabifax que que todo bien que quieres tu ah la pokebolas si es cierto gracias puto ya 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 vámonos vamos a capturar un pokemon ahora si sobres sobres que verga ahora que que quieres tu puto no yo ya se capturar wey he jugado por como por 20 años esta madre ya estoy viejo ahora si el primer pokemon de ruta que no sale que no sale esta madre yo quería un pinche pidgey o algo así un caterpie pero bueno no lo mates uff látigo lo único que saben hacer las ratas son las patas mochila pokebola más vale más vale que te captures puto porque no quiero gastar más pokebolas en ti uno dos tres hijo de tu pinche madre te voy a matar hijo de la verga a ver otra pokebola me voy a quedar pobre wey ay se me había olvidado esto es un nuzlog no puedo comprar pociones y nomás se captura el primer pokemon de cada ruta ahí está más vale que valgas la pena porque me gasté dos pokebolas en ti pinche ratata a ver vamos a poner el nombre quien será una rata de dos patas a ver aquí el comentario gustavo ah bueno pues tú te lo vas a llevar que gustavo pues el único que comentó la s acá está ahí está lo siento por ti eres un un robador pero no hay pedo wey tienes nombre eres tu arlí vamos a capturar en la segunda ruta wey nomás para que vean me pega toma a la verga perdón por ese golpe andan haciendo desmadre aquí vamos a capturar uno más y ya lo dejamos wey porque pinche computadora va a explotar de tanto desmadre y a lo mejor ni lo miran culeros pero bueno a ver deseenme suerte a ver que me sale aquí a huevo un un no chilo un gusanito porque lo mantienes con paniquecito con furia porque no lo mate ahí está ya con eso mochila pokebola te voy a tener que comprar más pokebola wey porque me voy a quedar pobre ah no pobre no me voy a querer capturar uno y no voy a poder ahí está tatatata sobre después quien se va a llevar el nombre de este gusanito se haga zapa en el follaje donde se camufla entre las del mismo color de su cuerpo ale madre este se va a llamar rooster que tiene la foto bien vergas eh la S donde está ahí está ya primer episodio vencimos al rival y capturamos dos pokemon ahí está a verá ahí está Betoto el bien vergas el ratata de dos patas y el gusanito los voy a intentar entrenar wey para que no se estén tan culero en el siguiente capítulo que estén al nivel 2 porque no mames sobres pues si les gustó denle like comenten para que tengan nombre de otro pokemon porque mañana vamos a capturar más o mañana o el viernes o no sé cuándo subo el otro y a ver qué pedo sobres pues ya mucho desmadre y y y y y y y